Estás escuchando Manantial Entre Arenas Amigos, ¿cómo están? Hoy, Mari Carmen Delfín nos hablará de una cosa muy exquisita y bueno, los dejamos con ella Delicioso ropaje blanco Golpeando la cacerola con la urgencia de emprender el vuelo las hijas del maíz tostado anunciaban con su aroma que ya esponjaba su blanco ropaje pues habían sido bañadas con el perfume de la mantequilla y las lentejuelas de la sal Brotaban presurosas desbordando la tapa que detenía su ansiedad por saltar a nuestro plato e inundar la casa con su característico olor Este alimento milenario catalogado como golosina es del gusto y deleite de niños y adultos Su consumo data de muchos siglos antes de Cristo pues en investigaciones arqueológicas se han descubierto fósiles de palomitas de maíz en el continente americano especialmente en México, Colombia y Perú afirman que el cultivo del maíz en nuestro país data de aproximadamente 9 mil años y los restos encontrados serían entre el año 4000 y el 3600 a.C. su consumo primario fue precisamente reventado exponiéndolo al calor Las culturas originales en Mesoamérica utilizaban las palomitas de maíz en ceremonias religiosas y fiestas las preparaban en ollas de barro al fuego o mezclando el maíz con ceniza caliente En el territorio del pueblo iroqués, hoy Canadá y Estados Unidos también se acostumbraba a consumir sopa de maíz reventado Los aztecas y los mayas lo utilizaban como ornato y para ofrenda a los dioses también como alimento Cuando llegaron a América los invasores españoles fueron recibidos por los indígenas con collares de palomitas como obsequio Además observaron que los sacerdotes aztecas probaban estas tiras de maíz reventado como omuleto Cuando Hernán Cortés entró a Tenochtitlán observó que de las estatuas de los dioses colgaban collares y tocados de maíz tostado y que era un alimento de consumo cotidiano entre sus habitantes Fray Bernardino de Sagún en su libro Historia General de las Cosas en la Nueva España relata, cito Y también una serie de mujeres jóvenes bailaron después de lo prometido un baile de las palomitas de maíz Tan grueso como borlas de maíz eran sus guirnaldas de palomitas de maíz y estos se colocaban sobre las niñas, sobre sus cabezas Fin de la cita En otro fragmento escribió, cito Se dispersaron antes de que el maíz tostado llamado momochich Un tipo de maíz que se quiebra cuando se reseca y es cuando da a conocer su contenido que parece una flor muy blanca Se dice que eran granizos dados a los dioses del agua Las palomitas de maíz aportan alta calidad de fibra Es un alimento rico en vitamina E, vitamina A, B, C, D y K Contiene calcio, minerales, proteínas, aminoácidos y carbohidratos Facilitan el tránsito intestinal Benefician al sistema circulatorio Ayudan a controlar el sobrepeso A reducir el colesterol A controlar la glucemia en los diabéticos Contienen altos niveles de poliferoles Que son antioxidantes que previenen el daño celular Y constituyen a combatir enfermedades cardiovasculares y cáncer Populares en casi todo el continente son conocidas con estos nombres Pochoclo en Argentina Pipocas en Bolivia y Brasil Crispetas en Colombia Popcorn en Estados Unidos Cotufas en Venezuela Cabritas en Chile Canchitas en Perú Rosetas de maíz en Puerto Rico En España se les conoce con 17 nombres diferentes Dependiendo de la provincia donde se consumen En Estados Unidos La tradición de comerlas en el cine fue en la época de la Gran Depresión Se requería mantener el estómago distraído al igual que al espectador sin gastar mucho Tan populares son que tienen su día de festejo 19 de enero Día mundial de las palomitas de maíz Es un deleite escuchar a Mary Carmen Delfín Con este anecdotario sobre las palomitas Que rico, que sabroso Bueno amigos esto es todo por hoy Y nos vemos en la próxima Esto es Manantial entre arenas ¡Gracias! ¡Gracias!